Y a 70, el que viene, el que parte de B. ¿A qué distancia del trayecto y a qué hora se encontrarán los dos automóviles? Fíjense que ellos vienen a encontrarse. ¿Vale? Vamos a hacer un análisis. Si los dos vinieran a la misma velocidad y salen al mismo tiempo, se van a encontrar a la mitad del camino. No le queda otra alternativa. Bien, vamos allá. Traté de dibujar esto aquí. A va hacia B y B viene hacia A. La velocidad de A es 80, me lo dijeron aquí, y la de B es 70. Hay una ecuación que rige la velocidad, como le llaman en física, rectilínea y uniforme. Se llama así. La velocidad es distancia entre tiempo. Por lo tanto, el tiempo, yo puedo despejar siempre el tiempo, y va a ser la distancia entre la velocidad. ¿Es o no? Por lo tanto, el tiempo de A es la distancia que va a recorrer el que sale de A entre la velocidad de A, y el tiempo de B es la distancia que va a recorrer el que sale de B entre su velocidad. Las distancias serán diferentes, pero el tiempo es el mismo, porque me dicen que se encuentran. Si se encontraron en una fotografía en el tiempo, fue ahí. Por lo tanto, el tiempo de A es igual al tiempo de B. Son análisis que tienen que hacer cuando se enfrenten a estos problemas. Ahora, vamos a ver. La distancia de A entre la velocidad de A, como el tiempo de A es el mismo, es igual a la distancia de B entre la velocidad de B. Si yo quiero sustituir las velocidades, digo, de A entre 80, para no estar poniendo la dimensión, que ya sabemos que es kilómetros por hora, y de B entre 70. Si yo quiero despejar A, fíjense, si yo quiero despejar A, paso dividiendo, a ver, este que está dividiendo pasa multiplicando, y sería 80 entre 70 por la distancia de B. O sea, la distancia de A va a ser 8 séptimos que la distancia de B. Va a caminar más de la mitad porque tiene más velocidad A. ¿Está bien? Entonces, por otro lado, ¿cuál es la distancia total del recorrido? La distancia que hay entre A y B es de 500 kilómetros. ¿Es o no? Me dieron de datos. Mírenlo aquí. 500 kilómetros. Mírenlo ahí. Entonces, ya yo puedo decir, distancia de A está en función de B. 8 séptimos de B más la distancia de B, 500. Si yo hago el despeje, como hasta ahora sé, buscar fracciones, me va a dar 233 y fracciones. La distancia de B. Ahora, la distancia de A, que es 8 séptimos, o sea, un poquito mayor, es 266 y fracciones. De forma tal que 266 y fracciones y 233 y fracciones, no le queda otro remedio que sumar los 500 kilómetros. Ahora, ¿cuál es el tiempo de A igual al de B? Sí, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Sáquenmelo. Por cualquiera de los dos. El tiempo de A es la distancia que recorrió entre su velocidad. ¿Es o no? 266 con fracciones entre 80, 3,33 horas. Y la de B tiene que ser igual, 233 entre 70, 3,33 horas. Porque dijimos que el tiempo era el mismo. Ahora, quiero dar de forma absoluta, con horas y minutos. Digo, 3,33 y fracciones, será 3 más 3,33, 33 horas. Entonces, quiero llevar esa fracción a minutos. Multiplico esa fracción por 60 minutos, que tiene una hora, y me da que esto es 20 minutos. Por lo tanto, se encontraron a las 3 horas y 20 minutos, que son los que consumieron, ¿es o no? Pero como salieron a las 8 de la mañana, y me están preguntando a qué hora, de forma absoluta, bueno, 8 de la mañana más 3 con 20, serán 11 y 20 antes meridiano, porque salió a las 8 antes meridiano. Y así hay que dar la respuesta. No sencillamente decir, no, es tanto y no. Están preguntando que a qué hora llegaron. No me están diciendo 3 horas, no, no, me están diciendo 1 hora. Si salieron a las 12 del día, bueno, serían entonces a las 3 de la tarde, pero como salieron a las 8, a las 11 y 20, ¿ok? Acuérdense que a sus asesores les gusta que las cosas se ven así de forma diáfano. Este es un problema que está muy interesante, que está muy relacionado con los números consecutivos, ¿es o no? ¿Qué se les parece esto? Los números consecutivos. O sea, una serie de números que guardan una relación, ¿es o no? Bien, vamos a leer. Dice, Pedro decide bajar de peso y se desafía a sí mismo a disminuir su peso en medio kilogramos por semana. Quiere decir que esta semana, si bajó, un ejemplo, 3,5, la que viene quiere bajar 4. Porque quiere rebajar cada semana medio kilogramos, pero de lo que ya tenía. ¿Ok? Sumando lo disminuido de peso, cada semana, al cabo de 8 semanas, lo que acumuló y bajó fueron 20 kilogramos. Casi una hazaña lo que hizo ese hombre, ¿no? ¿Eh? ¿Cuánto bajó de peso la novena semana? Es lo que me están preguntando. Este tipo de ejercicio se resuelve con una serie. Vamos a ver qué quiere decir. Me están diciendo que bajó 20 kilogramos en 8 semanas. Yo tengo que buscar 8 semanas. Mi serie tiene que tener 8 semanas. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Muy bien. La primera semana, ¿cuánto bajó? Qué sé yo. Yo no sé eso. No puedo saber lo que voy a buscar para después saber. Entonces, digo, es X. Y la segunda semana es medio kilogramos de lo que bajé la primera. Fíjense que es una serie consecutiva. Y la segunda, medio de lo que bajé. Medio y medio es 1. Y así sucesivamente. Fíjense. Más 1,5. Más 2. Más 2,5. Más 3. Más 3,5. ¿Cierto o no? Entonces, voy a sumar todas las X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Más 8X. ¿Lo vieron? Vamos a sumar los números independientes. 1,5 y 1, 1,5. Y 1,5, 3. Y 2 son 5. 7,5. Y 10, 10,5. Y 13,5, 14. Entonces, mi ecuación se redujo. 8X más 14. Lo que él dijo que bajó. Alguien lo midió. 20 kilogramos. Perfecto. Al despejar mi equimedad. Que el primer día bajó 3 cuartos de kilogramos. Punto 75 kilogramos. ¿Ok? Ahora. Ese dato que yo he buscado, como 75 kilogramos, bajó de peso la primera semana. ¿Pero cuánto bajó la novena? Bueno, lo que bajó la primera más los medios kilogramos que fue bajando. De forma gradual y consecutiva por ocho semanas. Cuando lo multiplico me da X. A ver, ¿qué pasó aquí? Parece que tuvo una. Ajá. X más 4 para que me den kilogramos. Punto 75 más 4 me da 4,75 kilogramos. Bajó la novena semana. ¿Es verdad eso? ¿Cómo yo puedo comprobarlo? Vamos a una tabla. La primera no bajó punto 75. Y la segunda no tuvo que bajar entre cada una de ellas. No hay una diferencia. Tiene que haber de coma 5 kilogramos. Fíjense. Punto 75, 1,25, 1,75. ¿Sí? Hasta que bajó 4,75. ¿Ven? Todo sumando da 20. Hago la tabla. Si me encuentro un tipo de ejercicio que tengo que poner una serie matemática con X. ¿Es o no? Este es otro problema interesante también. Se requieren preparar 24 litros de pintura. La pintura debe contener 5% de ferro protector. O sea, con una especie de óxido rojo. Pero se han equivocado y prepararon dos tipos de pintura. O sea, hicieron dos recipientes. Una contiene 9% de ferro protector y la otra contiene el 2%, que no se parece ninguna de las dos al 5% que hacen falta. ¿Es o no? ¿Cuántos litros de cada pintura se deben mezclar para obtener los 24 litros deseados? Se recuerda que solo debe tener el 5% de ferro protector. Aquí alguien se equivocó y lo que hay es que arreglar esa equivocación. Bueno, alguien puso en un recipiente el 9% de qué? De 24. Ese es mi X. Y en el otro recipiente... ¿De dónde salió el 3 cuartos? ¿Pero el 3 cuartos de dónde? A ver. ¿Eh? ¿De este problema será? Claro, el 3 cuartos quiere decir que lo que hice es simplificarlo, mitad de 6 es 3, mitad de 8 es 4. Si es eso lo que estaba preguntando, parece que le pasó muy rápido. El 3 cuartos es de simplificar lo que me dio 8X igual 6. Despejé el 8, lo pasé dividiendo. Efectivamente, 6 octavos es equivalente a 3 cuartos. O es una proporción. Ok. Si está claro, seguimos. Bien. En el otro recipiente se equivocaron y pusieron un 2%. Es 2 sobre 24. Y el otro recipiente le llamo Y. Y yo obligo todo eso que me tiene que dar un 5%. Esa ecuación la construyo yo obligada. Las dos recipientes de forma equivocada, uno con el 9% y otro con el 2%, yo lo obligo a que me tiene que dar un 5%. Ahora, ya yo sé que mis dos variables, la de esta pintura que está en este recipiente y en este, yo sé que las dos tienen que sumar 24 litros. Por lo tanto, yo despejo Y es 24 menos X. O sea, despejando Y aquí, sería 24 menos X pasando el X para allá. Y ahora vamos a poner la ecuación obligada. Esta es una ecuación que yo obligo. Esta que tiene el 9% de X más el 2% de Y, pero ya lo puse en función de X, 24 menos X, lo obligo a 5%. Y ahora sigo trabajando, 9% más 2, 24. Este 24 se va con 24, me queda un 2, menos 2 sobre 24 es igual a 5%. Aquí, cuando yo llegué, cometí un error, porque fíjense que este es menos 24. Aquí es menos, anótenlo. En la mía yo lo voy a arreglar después, pero en esta que se queda aquí, aquí hay un menos. Fíjense que esto es menos. Yo al exportar del Word me equivoqué y le puse más, ¿ok? Esto es menos, que no puedo borrarlo ahora aquí. De forma tal que me da 9 menos 2. Aquí lo que hay es un menos, aclaro. Me da 7 sobre 24X igual a 5% que lo obligué y el 2 pasa restando. Y llego a esta conclusión. Vuelvo a decir que aquí hay un error. Este es un menos, ¿ok? 7 sobre 24X igual a 3. Cuando yo despejo eso me da 72 sobre 7, que me da 10,28 litros al 9%. Como Y es igual a 24 menos X, me da 24 menos 10,28, 13,72 litros al 2%. Si yo quiero comprobarlo, es 9 por 10,28, porque ya X es 10,28 y Y es 3,72. Cuando yo sumo eso me da 3,86 más 1,14 el 5% que yo deseé de la proporción. Que yo obligué la ecuación. Esta es una ecuación dado que alguien se equivocó. Traté ahora a decir, cuando usted una todo eso, le va a dar el resultante químico el 5%. Porque yo lo obligué la ecuación así. ¿Ok? Y ahí estamos practicando este problema está muy interesante también. Es parecido a aquel de las dos ciudades, pero este es más complicado. Dos jóvenes compraron radios cuyo alcance máximo es de 12 kilómetros. Juan empieza a caminar de cierto lugar hacia el norte a las 8 de la mañana. A una velocidad de 6 kilómetros por hora. Pedro sale del mismo sitio a las 8 y 30, o sea, 30 minutos después y camina hacia el sur completamente. Completamente, o sea, contrario a los dos. A 9 kilómetros por hora. ¿A qué hora ya no podrán comunicarse? Hay que expresar resultados en horas y minutos. O sea, el radio máximo de esos radios, esos boqui-toqui, es de 12 kilómetros. Es decir, que si yo me paro, tú te paras aquí y caminas y él se queda parado y tú llegas a 12 kilómetros, hasta ahí hablaron y si caminas más ya no hablas más. Porque 12 kilómetros, vamos a decir que de forma dramática, vertical. ¡Gracias! ¡Gracias!